Buenas, en este vídeo continuamos viendo cosas útiles para montar un juego en el Game Engine de Blender. Partimos del fichero tortugooge.blend con un control básico de personaje. En el vídeo anterior creamos un nivel del juego con bloques modulares, que tenemos también en el fichero bloquesNivel.blend, ambos enlazados en los comentarios al vídeo. Ahora vamos a probar el nivel con el personaje, hacer que la cámara le siga, introducir sonido y que el personaje muera al tocar la lava. Importar un nivel. En primer lugar eliminamos el suelo actual. Lo seleccionamos y pulsamos X y confirmamos. Voy al menú File y con Append voy a añadir el nivel a mi fichero actual. Selecciono el fichero bloquesNivel.blend y entro en su carpeta de grupos Group. Selecciono el nivel 1 y pulso el botón Link Append from Library. Tengo ya mi nivel cargado. Cuando lo diseñé tuve la precaución de poner una placa de suelo en el origen con lo que el personaje queda sobre ella. Me alejo y giro la vista para ver más del nivel. Maximizo la ventana, Ctrl más flecha de cursor arriba y pulso P para entrar en el Game Engine y probarlo. Parece que el personaje se resbala sobre el suelo. Sin embargo, si voy hacia la lava, aquí no resbala. Puedo saltar también apoyado sobre cualquier superficie, moverme en el aire mientras caigo, etc. Escape para salir del Game Engine y minimizo la ventana. Voy a cambiar el material del suelo para que no resbale el personaje. Selecciono una placa de suelo y voy a la pestaña Material de la ventana de propiedades. Bajo al panel Physics del material física, que solo aparece si tengo seleccionado Blender Gain como motor de rendering. En el parámetro Friction, rozamiento, que tengo 0.1, pongo 2. Con esto se soluciona el problema del deslizamiento. Me interesa que el hielo que hay en el nivel sí sea resbaladizo. Me alejo y selecciono una placa de hielo. Vemos que tiene rozamiento 0.1, bien, para que el personaje se deslice. Seguimiento de cámara simple. Lo primero que voy a hacer para que mi personaje pueda moverse sobre el nivel es hacer que le siga la cámara. Pongo un enlace al primero de los cuatro vídeos de Físico Molón donde cuenta cómo hacer el emparentado de cámara con el personaje. Nosotros vamos a usar por ahora un método muy simple. El emparentado con el objeto avatar con retardo, para que el seguimiento de la cámara sea más suave. Una cosa muy importante para evitar problemas. Si emparento la cámara al personaje, hay que desanclarla de la vista, pues al mover la vista se puede descolocar el personaje si está anclada. Antes de desanclar la cámara voy a colocar la vista de forma que tenga el personaje por detrás y un poco desde arriba para que los elementos del nivel no tapen la vista. Ahora abro el panel lateral de propiedades tecla N y busco la sección View, donde desactivo Log Camera to View para desanclar la cámara. Cierro otra vez el panel. Voy al Outliner y hago visible el avatar por comodidad. Selecciono primero la cámara en el Outliner con botón izquierdo del ratón o sobre su marco con el botón derecho en la vista 3D. Añado a la selección el avatar, mayúsculas más botón izquierdo en el Outliner o mayúsculas más botón derecho en la vista 3D. Pulso Control-P y elijo Objeto, Object. Vuelvo a hacer invisible el avatar y lanzo el juego P. Al avanzar la vista se mueve con el personaje, pero al girar queda poco natural, demasiado brusco. Escape. Selecciono la cámara en el Outliner expandiendo el avatar y pulsando con el botón izquierdo sobre su nombre. Voy a la pestaña Objeto del panel de propiedades y en el panel Relations abajo veo que su padre, como debe ser, es el avatar. Bajo al panel Relations Extras y lo expando. Activo Slow Parent, padre lento. En Offset escribo el número de fotogramas de retraso en el seguimiento del avatar. El Game Engine va a 60 fotogramas por segundo. Le ponemos 60 por ejemplo. Si lanzo otra vez el juego P, vemos que ahora la cámara sigue de forma más natural al personaje. Escape. Sonido. Nuestro proyecto es mudo. Vamos a añadir algún sonido. Los dos ficheros de audio que usaremos los tenéis en un zip enlazados en los comentarios. Selecciono el avatar que es el objeto que puede colisionar. Lo hago en el Outliner. Y lo hago visible, porque si no, no me deja editarlo. Maximizo el editor lógico. Control más flecha de cursor arriba. Oculto la zona de propiedades. Tecla N. Voy a lanzar un actuador Sound cuando el personaje inicie el salto vertical. Si recordamos de nuestro vídeo anterior, el salto tiene dos fases. La animación de esqueleto y luego el impulso físico. Esta segunda fase se lanza aquí. Añado al avatar un actuador Sound y le pongo por nombre Boink. Doy al botón Open y elijo el fichero boink.wav. El Game Engine puede reproducir los tipos más normales de sonido, incluido el mp3 que os recomiendo para la música de fondo para que ocupe menos. Tengo que elegir el modo Play End, porque el modo por defecto, Play Stop, interrumpe el sonido en cuanto cesa la condición de activación. En nuestro caso, la condición dura un instante, un fotograma. Play End, sin embargo, reproduce el sonido hasta el final, aunque se desactive la condición de activación. Conecto el actuador Boink a la salida de la condición de activación de abajo. Para probarlo, minimizo la ventana del editor lógico y vuelvo a hacer invisible el avatar. Ahora lanzamos el juego P y al pulsar el espacio suena el efecto de sonido. Escape. Es muy importante poner sonidos cortos asociados a las acciones del juego y de fondo puede haber alguna música suave o sonido ambiente. Sigo en la siguiente parte.